Hola que tal amigos, buenas tardes, nuevamente como se les trae un nuevo video el día de hoy Este es sobre una cuenta de Google que acabamos de sacar a un Huawei Y6 2019 El teléfono se hace por medio de TestPoint, como pueden ver ustedes Se hizo con la herramienta Unlock Tool, salió super rapidísimo el teléfono Aquí está el proceso Recuerden que seguimos con los trabajos remotos, renta de box, renta de server, venta de licencias, venta de crédito Tenemos también venta de USB Redirector con DNS personalizado Y también tenemos una venta de USB Redirector con un nuevo proceso Sin necesidad de conectar o descargar algún programa Tenemos también la venta de lo que viene siendo el Virtual Gear Server Para aquellos que tienen su servidor y quieren compartirlo con renta de servidor Pues con muchísimo gusto tenemos a la venta AnyDesk, full, también, con muchísimo gusto Thank you for choosing CompuSale Just to remind you, we're still having a service, a remote service to all the world We sell credits, license for boxes, digital boxes And we receive a payment by Binance, Paypal Or personal transfer Please share and subscribe to my channel Por favor, suscríbanse a mi canal Y compartan para subir más videos CompuSale les agradece que tengan una excelente tarde Gracias, universidad ¡Hasta la próxima! Bursa